Ya estamos con nuestro primer invitado, Luis Córdoba, docente universitario, a quien le damos las gracias, por supuesto, por estar en este espacio de entrevistas. Y bueno, Luis, una de las cosas, bueno, tres puntos más bien que yo he podido anotar del discurso de Lazo en su mensaje a la Nación es hablar en contra de los derechos humanos, digamos casi que diferenciando derechos humanos de los delincuentes, como si los hubiera, y dos de la ciudadanía. Otro punto es hablar de una declaratoria de guerra y además afirmar que antes de su gobierno las bandas casi que eran felices en este país. ¿Cuál es la sensación que le deje este mensaje a la Nación del presidente Lazo Luis? Muy buenos días. En primer lugar, permítame saludarle a la audiencia, a quienes hacen este medio importante de comunicación y a ustedes. Bueno, yo creo que lo que estamos viendo es más de lo mismo y esto lo que hace es confirmar que el Estado o el gobierno, mejor dicho, de Guillermo Lazo está alimentando con sus acciones esta espiral de violencia porque genera pánico social, genera miedo y esto le facilita dos propósitos en términos de gobernanza en el país. El uno, control social y disuadir protestas sociales. ¿Quién se va a atrever en estas condiciones a salir a protestar? Peor aún, en ciudades ahorita bajo enorme violencia como Guayaquil o Esmeraldas, a pesar de las enormes carencias. Y el otro propósito que es un distractor. Mientras la población y los medios de comunicación, los periodistas, todos estamos preocupados de la situación de la violencia en el país, pues está avanzando la apertura de un nuevo catástrofe minero para entregar nuevas concesiones mineras. Se están entregando nuevos contratos de materia petrolera, más aún con el nuevo ministro que es abogado de las petroleras. Y se está trabajando para, en el primer trimestre del próximo año, entregar unas nuevas concesiones de telecomunicaciones, de telefonía celular, a la empresa American Mobile, que es de uno de los hombres más ricos del mundo, Carlos Slim, y a la empresa española Telefónica. Y entonces me parece que mientras estamos preocupados de esto, es enormemente útil en términos de gestión del gobierno. Ahora, por otra parte, me parece también que si nosotros pensamos que van a haber resultados distintos con esta nueva declaración del estado de excepción, seríamos unos ilusos. Lo que está en marcha es un reacomodo de las fuerzas en el mercado criminal de la cocaína y de otras economías con el auspicio del gobierno. Bueno, y aquí la pregunta más elemental que hay que hacerse es la siguiente. ¿Cómo restaurar el orden público y garantizar la protección a la ciudadanía sin sacrificar las reglas democráticas? Este es el primer gran desafío en el que se encuentra el gobierno y el que deberíamos nosotros reflexionar en torno a ello. Y esto está conectado a lo que a lo que viene pasando con las pandillas en las calles y en las cárceles y que es no se puede disminuir el riesgo social de la criminalidad si es que no se disminuyen las vulnerabilidades. El gobierno solo nos pide enfocarnos en las amenazas, en que hay estructuras del narcotráfico que están desde afuera penetrando el país, de que está enfrentándolas, etcétera, etcétera. Está mirando las amenazas, pero nada nos dice de las vulnerabilidades, pues. Cuando a principios de esta propia semana un oficial, un mayor de policía, era escolta de tráfico de cocaína en el cantón El Guabo y fue detenido en El Guabo, en la provincia de Loro. Entonces, nada nos dice de la penetración del crimen en las estructuras armadas. Es decir, no reduce vulnerabilidades. Nada nos dice sobre qué va a hacer para sacar de la pobreza y la miseria a los sectores más pauperizados de Guayaquil y de Esmeraldas, que son los que alimentan a estas enormes pandillas que ahora ya se han tomado las ciudades. Entonces, mientras nosotros pretendamos que el gobierno con estas mismas decisiones encuentre resultados diferentes, lo único que estaríamos desalimentando nuestro autoengañe. Luis, buen día. En ese sentido, ¿cómo calificar o describir justamente el uso de la violencia como recurso para consolidar el orden social y político? Muy buenos días, Gabriela. Yo creo que lo primero es que el Estado es violencia institucionalizada. Esto no hay que olvidarse nunca, porque a veces pensamos, o la gente suele creer, que el Estado solo lanza flores. El Estado es violencia organizada, pero esa violencia es legítima cuando se la utiliza en el marco constitucional y legal. Por eso decía, el desafío es ese. El Estado en 12 horas podría poner paz en todos lados. Así lo podríamos ver en las dictaduras en el cono sur. Es decir, al margen de las reglas democráticas, un Estado puede fácilmente imponer el orden y el miedo en todo lado. El problema no es ese. El problema no es que queremos solo pacificar las calles. El problema es que queremos pacificar y preservar reglas democráticas, porque caso contrario, nosotros vamos a estar atemorizados el día de mañana, no por lo que hagan las pandillas con los coches bombas, sino por lo que haga el Estado desapareciendo a personas, asesinando a personas. Entonces, la idea no es pasar de un escenario enormemente violento por actores no estatales a un escenario enormemente violento por actores estatales. La idea es cómo recuperar un orden público en el marco de las reglas democráticas. Y eso, en cualquier país del mundo, eso está muy estudiado, ha sido muy trabajado, se logra con tres ingredientes. Obviamente, sistemas de inteligencia estratégica y prospectiva que anticipen lo que puede ocurrir, no solo con crimen organizado, sino en general con los actores de la sociedad. Eso no lo tenemos, o al menos es muy ineficiente. Segundo, un programa de inclusión económico-social que permita disminuir las brechas de desigualdad, que es de donde se alimentan los grupos criminales para reclutar sicarios, narcotraficantes, microtraficantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y tercero, una política de fortalecimiento a las instituciones del sistema de seguridad. Y estas instituciones no solo son policía y fuerzas armadas, sino también la administración de justicia. Pero cuando vemos que ni siquiera se les garantiza la seguridad a los jueces y que están bajo extorsión también los jueces, entonces lo que estamos viendo es que a medida que crece la ola de violencia, también ha crecido la impunidad en el país. Fíjense en que los datos que dio la Dinasedes es escalofriante. Si se compara con el 2020 al 2022, la tasa de eficiencia en la determinación de posibles sospechosos sobre los asesinatos ha bajado al 13%, de un 70% aproximadamente, al 13%. Es decir, ahora, todos los que mueren, nadie está determinando realmente cuál es el culpable. Por eso, los criminales se vuelven más avesados en las calles. Por eso se animan a poner un coche bomba, a lanzar una bomba en una gasolinera, a disparar a una UPC. ¿Por qué? Porque saben que hay una enorme impunidad. Si no hemos sido capaces de desarticular la impunidad de cuello blanco que ha funcionado en los gobiernos previos, con una serie de escándalos, tampoco estamos dándole un mensaje positivo a aquellos delincuentes que salen desde los guasmos y que están trabajando para estructuras criminales no siempre vinculadas a los narcotraficantes. Porque aquí valdría decirle algo también adicional a nuestros radioescuchas. No se puede catalogar toda manifestación criminal bajo una misma etiqueta. Este es otro de los grandes errores y los mitos que se está construyendo en el país. Bajo el concepto de narcotráfico, ahora de narcoterrorismo, se quiere encasillar todo lo que ocurre en el país. Y se está desconociendo el fenómeno del pandillerismo. Las pandillas callejeras tienen características muy peculiares que le diferencian de lo que podríamos denominar crimen organizado o crimen organizado con redes transnacionales. Entonces, no comprender el pandillerismo, cómo se estructuran, cómo se organizan en el país, cómo están desenvolviéndose en las calles y también en las cárceles, es uno de los graves errores que ha cometido el Estado y por eso el manodurismo no está siendo eficiente como evidentemente lo estamos observando. Ahora Luis, también algo que llama bastante la atención es el hecho de declarar la guerra a las bandas. Y por un lado, bueno, alguien puede decir, bueno, está bien que se maten en reglas, lo que pasa en las cárceles, el gobierno necesita mano dura, pero ya a la hora de pensar qué significa esta guerra contra las bandas. Sí, la palabra guerra es evidentemente una palabra que ha sido estirada para entender muchas cosas que no siempre se adscriben a ese concepto. Yo diría, desde el punto de vista de la letalidad, desde el punto de vista de la letalidad, los índices internacionales hablan de que cuando hay más de mil muertes por año, podríamos hablar de un conflicto interno. Me parece que desde esa perspectiva se podría calificar probablemente de un conflicto interno, pero no de una guerra contra el Estado. ¿Por qué no de una guerra de las mafias o de las bandas contra el Estado? Porque las organizaciones del crimen organizado no actúan si no es gracias a la protección informal de agentes del Estado. Es decir, el Estado es un copartícipe de estas redes de criminalidad. No actúan aisladas. Entonces, ese es el otro mito que se ha ido montando. Pretender que el Estado son los buenos frente a los malos, que son los criminales. Cuando no se reconoce que hay una enorme vulnerabilidad de infiltración en el Estado, y por lo tanto tenemos fiscales, jueces, policías, militares y políticos que ya operan al servicio de estructuras criminales. Entonces, cuando un gobierno no percibe esto, o sabiéndolo, no hace nada para reducir esas vulnerabilidades, lo único que hace es jugar al juego del gato y el ratón. Y entonces, esta declaración belicista lo que hace es crear un marco discursivo para que justifiquemos los ciudadanos mayor militarización en el accionar público y mayor militarismo. Y aquí hay que diferenciar estos dos conceptos. Militarización, cuando se utilizan doctrinas, prácticas, lógicas militares para afrontar problemas públicos. Y esto se refleja cuando, en vez de pensar sobre lo que está pasando en los barrios periféricos, todo se traduce en una amenaza a la seguridad del Estado por el narcotráfico. Por lo tanto, cuando es una amenaza, la respuesta es una respuesta bélica, ¿no es cierto?, y letal. Y el militarismo, que es cuando la institución militar o instituciones militarizadas como la policía ganan influencia política sobre el poder civil. Y lo que vemos en el Ecuador es exactamente eso. No solo que militares y policías cada vez tienen mayor influencia en la toma de decisiones del gobierno de Guillermo Lazo, sino que además todo esto está siendo planificado, impulsado, cobijado por la Embajada Americana, que es algo que no hay que perder de vista, porque esto nos ayudaría a entender por qué el camino por el que opta el gobierno de Lazo es muy parecido por el que optó Pastrana y Uribe en su momento para Colombia. Luis, en ese sentido también, entonces, ¿cómo leer o cómo, o cómo, sí, desde su mirada más bien, cómo lee la política económica de la violencia que ha ejercido el gobierno de Guillermo Lazo? Bueno, yo creo que ahí están montados tres intereses enormemente poderosos. El primero es que asimismo nos han vendido la idea de que este es un problema de más tecnología y más armamento. Es decir, mientras más armamento y más tecnología tenga policía y militares, va a ser más fácil luchar contra el crimen organizado. Creo que esto no es tan exacto. No se necesita más. Se necesita lo mínimo, lo mínimo que no lo tiene la policía. La policía no tiene ni chalecos, ni uniformes, ni el instrumental básico. No hay patrulleros, hay gran porcentaje de patrulleros que están inmovilizados por falta de repuestos y de cobertura. Entonces, no es que se requiere más tecnología y más armamento. Se requiere satisfacer las condiciones básicas y mínimas para que la policía y las Fuerzas Armadas operen adecuadamente. Fíjense en algo que es absolutamente un contrasentido. Se acaba de anunciar con bombos y platillos el ingreso de ocho mil aspirantes a oficiales de la policía. Pero se les pide a esos ocho mil que ellos mismos financien desde el colchón en el que van a dormir y el plato de comida que van a comer todos los días. Si se está dando cuenta la lógica macabra con la que se está trabajando. O sea, ni siquiera llegan a ser ya oficiales de la policía en un curso rápido de seis meses con los que se va a graduar. Fíjense que a Cáceres se le formó durante cuatro años como oficial y ya tenemos el resultado y vemos lo difícil que fue identificar su perfil psicológico para ver cómo se convirtió en un homicida en la propia escuela de policías a este famoso teniente Cáceres. ¿Qué va a pasar con estos miles de jóvenes que ingresan y en seis meses ya van a salir a trabajar en operativos en las calles? Cuando se les está planteando y condicionando a familias pobres porque muchos de ellos son de familias del quintil más bajo de la población. ¿Qué van a hacer sus familias para subsidiarles durante estos seis meses a estos cadetes dentro de la escuela superior de policía? Entonces, hay un contrasentido. Este es un elemento. El otro elemento básico es que ¿por qué se persigue una inversión en tecnología y armamento largo? Porque hay enormes intereses de empresas israelitas que han hecho lobby a través de quien hoy dirige el CIES. Y esto hay que observarlo. Hay enormes intereses que se están trabajando para hacer compra de tecnología israelita. Y una de las tecnologías israelitas que se va a adquirir sin duda alguna es el famoso programa Pegasus que es un programa que lo otorga y lo vende una empresa de tecnología israelí y que lo ha vendido a gran parte de los gobiernos en el mundo y que sirve para intervenir telecomunicaciones y sistemas informáticos sin autorización judicial. Esto coincide con lo que ya planteó el exministro Carrillo y con lo que ya planteó el excomandante perdón el comandante Zárate de la zona 8 ¿qué dijeron ellos? Que quieren que se apruebe rápido la ley de inteligencia para que puedan hacer recopilación de información sin orden judicial. ¿Cómo lo van a hacer? Con el programa Pegasus que les va a vender el gobierno de Israel a través de esta empresa. Y con eso no solo que interceptarán información de los supuestos cabecillas criminales sino también de todos los líderes sociales o todos aquellos que estén pretendiendo organizar protestas en el país. Porque con de esa manera se consolida un estado policíaco que tenga atemorizada la población bajo pánico social a muchos de los sectores sociales mientras los grandes negocios de los intereses económicos más rentables del país siguen estando en manos de intereses internacionales. Y es que además Luis en unas últimas declaraciones tanto el presidente Guillermo Lazo como el secretario de seguridad anunciaban con bombos y platillos la adquisición de un plan justamente a Israel a una empresa de Estados Unidos y casi que digamos se ha vendido también la idea de que no sé Estados Unidos es la policía del mundo incluso se habla de la extradicción de narcos a Estados Unidos ¿Qué esperar finalmente de una política de seguridad que como usted mencionaba ya de alguna manera se utilizó en otros países como Colombia? Bueno yo creo que el tema este de la economía política de la seguridad vale irlo explorando con mayor profundidad porque hay algunos incentivos perversos en el país que lamentablemente van a alimentar este ciclo y esto hay que digamos anticiparlo y digo ciclos perversos por dos razones la primera hay una enorme presión ustedes observan ya tanto en la asamblea como desde territorios que controlan sectores ganaderos y camaroneros para que se les permita el libre porte de armas habilitar esto significaría legitimar a grupos armados financiados por agroindustriales y por intereses económicos fuertes en el litoral que ya han constituido sus propios grupos de seguridad privada al margen de la ley esto ya existe pero si se permite el libre porte de armas simplemente van a andar con las pistolas o con las armas a vista y paciencia de los demás esto catapulta un escenario mucho más violento que es el escenario del paramilitarismo el segundo elemento de esta economía criminal o de esta economía política de la seguridad tiene que ver con lo que está pasando ya con la seguridad privada hay en la asamblea un proyecto de ley de seguridad privada que está por ser por entrar al pleno y ahí hay datos importantes que tomar en cuenta actualmente ya existen en el país 170 mil guardias de seguridad certificados 170 mil personas que si es que fueron capacitadas adecuadamente están en capacidad de manejar armas de manejar armas como no lo podría hacer cualquier persona de esas 170 mil 68 mil están empleadas apenas 68 mil o sea hay más de 100 mil personas que están en el desempleo pero que fueron formadas y capacitadas para manejar armas y sin embargo no hay un control adecuado de todos estos ciudadanos que se han formado de esa manera pero detrás de eso están más de 47 empresas de capacitación y certificación de guardias de seguridad la gran parte de ellas vinculadas a ex oficiales militares o policiales en servicio pasivo y lo más importante de todo esto el 70% de estos 68 mil guardias de seguridad que si tienen trabajo el 70% brindan su servicio al sector público es decir no solo que se drenan recursos a través de enormes contratos mal 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 tutelados en el sector público sino que el propio estado en vez de garantizar su seguridad a través de sus aparatos de seguridad que es la policía está dándole una enorme cantidad de recursos a empresas privadas que están en manos de ex oficiales de policía y militares para que les cuiden sus instalaciones solo en Petroecuador la seguridad privada cuesta 120 millones de dólares al año solo en Petroecuador y cuatro empresas se están llevando 120 millones de dólares en seguridad privada ahora pensemos lo que va incrementándose aquellas empresas de provisión de cámaras de video vigilancia solo el municipio de Guayaquil acaba de adquirir 15 mil cámaras de video vigilancia en más de 30 millones de dólares entonces lo que tenemos que entender con enorme desconsuelo es que este orden socioeconómico que se está consolidando en el país es un orden que ya se ha montado en varias partes de América Latina e inclusive en algunas partes del África también Sudáfrica por ejemplo es uno de ellos donde tenemos un país que constituye un islotes a un archipiélago de zonas de protección y seguridad como San Borondón como Cumbayá en Quito etcétera en un océano de criminalidad e inseguridad y violencia porque esto garantiza repito un enorme control social de los sectores más pauperizados para que no protesten y no molesten y al mismo tiempo un enorme distractor público para poder seguir avanzando con los negocios más truculentos como ya lo han hecho los gobiernos previos Luis ya casi para finalizar sabemos que como tal usted trabaja y realiza también investigaciones en el programa orden conflicto y violencia que lo realiza en la Universidad Central del Ecuador en ese sentido desde sus análisis e investigaciones que han realizado cuál sería una alternativa para frenar la criminalidad y la violencia bueno yo creo que hay varias cosas que hemos ido oscultando y a partir primero de un análisis comparado con países de la región es decir no es que no haya alternativas hay alternativas las alternativas significan primero combinar las estrategias no se puede a un fenómeno que es multicausal como el de la violencia criminal no se puede atender con una política unifactorial pues la única política que tiene el gobierno ahorita y que nos muestra todos los días es mano dura más militares más policías entonces esto es evidentemente contraproducente entonces lo primero que necesitamos es reactivar o reconstituir un sistema de inteligencia estratégica y prospectiva esto va más allá de la inteligencia solamente de policía y fuerzas armadas una inteligencia estratégica nos permite por ejemplo anticipar lo que ya está pasando en el país con los efectos de cambio climático y que afectan también la seguridad humana hay un enorme problema en el país no sólo porque estamos perdiendo por ejemplo acceso a agua a fuentes de agua dulce a sabiendas de que este es uno de los recursos más estratégicos en el siglo XXI sino que además estamos contaminando las aguas superficiales y subterráneas y no hay ninguna política estatal a nivel nacional y local que atienda este problema si es que esto por ejemplo desde la inteligencia estratégica y prospectiva no se anticipa mientras nosotros estamos preocupados de la violencia criminal al cabo de 10 o 15 años vamos a comenzar a encontrarnos con graves problemas de migración interna y de desplazamientos por falta de acceso a fuentes de agua o de agua no contaminada entonces este por ejemplo es un elemento miren otro elemento grave y estratégico la propia estrategia de seguridad nacional que publica en octubre del 2022 el gobierno de Estados Unidos establece como una de sus prioridades la seguridad alimentaria pero en el Ecuador no está en ninguna agenda de seguridad estratégica la seguridad alimentaria entonces es un contrasentido que estamos haciendo nosotros como país para preocuparnos por elementos que son estratégicos porque Estados Unidos plantea la seguridad alimentaria como un factor estratégico porque sabe que todo puede faltarle a una población pero si le falta alimentos y te dependen de otros para proveerse de alimentos esa población entra en graves problemas para garantizar su propia estabilidad en el Ecuador todavía tenemos ventajosamente cerca del 70% de la canasta básica con soberanía alimentaria pero esto puede degradarse rápidamente si es que los programas de agroindustria y de monocultivo en el campo se incrementan el propio presidente Lazo anticipó en su primer informe a la nación que él va a apostarle a la industria del aguacate la industria que más concentra y consume agua dulce a nivel del agro y que es una industria que está siendo expulsada de Chile precisamente por los graves impactos socioambientales que genera si es que esto crece al cabo de 10 años cuando nosotros estemos ya casi agobiados y cansados de hablar de crimen organizado nos daremos cuenta que ha habido otros problemas de la seguridad que son más y tal vez más estratégicos y que no han sido tomados en cuenta entonces creo que el primer elemento que nosotros estamos a entender es que el país necesita contar con una estructura con un sistema en donde participen incluso las universidades para construir inteligencia estratégica y prospectiva de largo alcance y que nos permita actuar de manera inteligente en un escenario cada vez más convulso el segundo elemento clave es que si no se le alpertrecha con lo mínimo a policías y fuerzas armadas evidentemente estamos en soletas y es imposible retomar el control de zonas importantes y el tercero y más complejo es que el modelo económico del gobierno tiene que dar un giro de 180 grados si es que esperamos una inversión en el ámbito social porque hasta lo que hemos visto la inversión no es una prioridad del estado en el campo y en los sectores urbanos marginales y así las cosas claro no pueden funcionar se requiere obviamente una concepción de diseño no solo a nivel de políticas públicas sino fundamentalmente a nivel de lo que significa la planificación estratégica de seguridad y creo que esta es una enorme deficiencia que el estado lamentablemente la sigue reproduciendo por lo que he dicho porque le parece o me parece que este es un modelo rentable para los intereses económicos de quienes se benefician de este gobierno Luis muchísimas gracias por esta entrevista en una próxima oportunidad seguiremos analizando este tema muchísimas gracias 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 por ver el video.